Hay una mujer Que domina mis sentidos con solo tocar mi piel Y como a mi tambien A otro hombre esto le puede suceder Y solo por un beso se puede enamorar Sin necesidad de hablarse, solo los labios mozarse Cupido los flechará Y solo por un beso con ella soy feliz Tan solo con un besito me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Un beso significa amistad, sexo y amor En cualquier parte del mundo y con cada religión Por un beso de su boca voy al cielo, hablo con Dios Alcanzo las estrellas de emoción Que viento es Me adelanto no me importa quien sea él Dígame usted Si ha hecho algo otra vez alguna vez Una aventura es más divertida Si huele a peligro Si te invito a una copa Y me acerco a tu boca Si te robo un besito Y te enojas conmigo ¿Qué diría si esta noche Te seduzco en mi coche Que se empañen los vídeos Y las reglas que goces Si te falto el respeto Luego oculto el alcohol Si levanto tu palma Me darías el derecho A medir tu sensatez Poner en juego a tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente How about if you and I Me and you Me la amo a chata Y luego you and I Me and you Terminamos de cambiar How about if you and I Me and you Me la amo a chata Y me la amo a chata Y luego you and I Me and you Terminamos de cambiar Con vida no te entiendo Que el ardeas de ejemplo Que juntar corazones Un experto en conexión Que fallaron las flechas Y con plantas violetas Que por ti he regalado En mi jardín No hay ni una flor Pues dile al amor Que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa Que no vuelva mañana A mi corazón Que le han fallado en ocasiones Me fui de vacaciones Lejos de los amores Y dile al amor Que no estuviera toda mi vida Dale a mi despedida Cuéntale las razones No hay ni despedida No hay ni despedida No hay ni despedida - Ain't no need no love In my life I don't need no love In my life No, I don't need no love I don't need no love In my life Son las cinco de la mañana y no he dormido nada Pensando en tu belleza loco voy a parar El insomnio es mi castigo, tu amor será mi alivio Hasta que no seas mía no viviré en paz Hoy conocí a tu novio, pequeño y nuevo hermoso Y sé que no te quiere por su broma de hablar Además tú no lo amas porque no da la talla No sabe complacerte como lo haría yo Pero tendré paciencia porque no es competencia Por eso no hay motivos para yo respetarlo No, no es amor Lo que tú sientes se llama obsesión Una ilusión de tu pensamiento Que me hace hacer cosas Así funciona el corazón Y ya no sé qué hacer para que estés bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Bailar en portugués Aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Llevarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Dile a la mañana que se acerca mi sueño Que lo que se espera con paciencia se logra Nueve horas a París Viajé sin saberlo Y crucé por Rusia con escala en tu boca Yo canté tu bachata que brujoca ¡Eh! Tu bachata en tu boca Y un atardecer pintó de cambas el cielo Caminé en la playa de Momochi me anhelo Y se me escapó una sonrisa del alma Aquí me enseñó Arigatogusa y mallocante Tu bachata aquí en Fukuoka Pa' bailar contigo Se me alegra la nota Quiero cantar contigo Yo quiero Una bachata en Fukuoka Pa' soñar contigo Y en el mar las gaviotas Con tu piel de abrigo Yo quiero Vivir bachata en Fukuoka ¡Eh! Y llegó la hora de partir y decir y sayonara Con pocas ganas Con pocas ganas Y una palomita se posó en mi ventana Con Ishiwa Ohayo Gozaima ¡Eh! Pa' bailar contigo Hola Se me alegra la nota Quiero cantar contigo Yo quiero Una bachata en Fukuoka Una bachata en Fukuoka Pa' soñar contigo En el mar las gaviotas Y con tu piel de abrigo Yo quiero Vivir bachata en Fukuoka ¡Eh! ¡Qué rico! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh!